Días pasados se realizó el lanzamiento oficial del residencial Centro de Rehabilitación y Servicio de Prepago de la empresa Acompaña y queremos compartir con todos ustedes este informe. La impronta es que el paciente es lo más importante. La experiencia nos ha dado de que el paciente es más importante, pero lo que viene detrás del paciente es el hijo que trae al paciente, a su papá o a su mamá, es la persona que siente que se está desprendiendo del ser querido de esa mamá y de ese papá y quiere dejar a su familiar en las mejores condiciones posibles, ya sea edilicias como las tenemos que son inmejorables. Yo creo que mejor que esto, ya sería, ni en primer mundo se encuentran estas cosas, pero lo que sí quería dar énfasis es en la impronta que tiene la señora María Metol en el trato con los residentes. El Centro de Rehabilitación es una falta que había en este sistema de residenciales, porque dos por tres tenían que venir especialistas de afuera o trasladar a los residentes para hacer X tratamientos. Y bueno, hemos visto que había una necesidad y no nos hemos equivocado. En este momento tenemos 15 residentes, de los cuales 5 usan el servicio de fisioterapia. Y no solamente eso. Este servicio de fisioterapia y rehabilitación no es solamente para nuestros residentes. Estamos proyectados para trabajar con deportistas o personas que no son residentes que por temas quirúrgicos, por problemas de rotura de cadera, por problemas de rotura de rodilla, deportistas que tienen un ejince, lo que sea, tenemos todo el equipamiento de última generación para poder atender ese servicio. Creo que hay una gran falta en el Uruguay de servicios profesionales buenos, porque hay mucha improvisación en el tema. La demanda está... Bueno, nosotros podemos cumplir esa demanda con muy buena profesionalización. Tenemos muy buenos fisioterapeutas y lo mejor de todo tenemos equipos de última generación. La parte de nosotros de residentes permanentes, tenemos habitaciones para ellos que son conformadas de habitaciones individuales, dobles y triples. Toda la casa, toda la clínica son con camas ortopédicas, colchones antiéscaras, televisiones en los cuartos, aire acondicionado, timbre de enfermería. Porque dentro de los servicios que nosotros damos, tenemos enfermería todo el día, el staff de cuidadoras para la atención de todos los residentes, todos los huéspedes, desde el baño, ayudar a vestir, a dar de comer, todas las necesidades que ellos tengan. Aparte tenemos la gastronomía, que son todas las comidas básicas, más ingestas, todo según la patología del residente. Tenemos a una directora técnica que nos exigen las autoridades tener, que es la doctora Marcela Quintana, que es internista y es geriatra, y ella viene todas las semanas a llevarnos todas las historias clínicas de cada paciente, esté en forma permanente o esté en forma de rehabilitación. Y los fisioterapeutos son los que se encargan de los informes de los que vienen en forma particular. Nosotros como geriatra vemos al paciente en su globalidad. Entonces lo vemos desde una esfera, desde las enfermedades físicas que tiene, las enfermedades mentales con lo cognitivo, las enfermedades afectivas que van involucrando también en el envejecimiento, y todo eso cómo afecta la funcionalidad, cómo afecta la independencia, que es lo más importante, lograr que el adulto mayor pueda ser independiente el mayor tiempo posible para lograr una mejor calidad de vida. Valoramos todas las áreas que te contaba, el área mental, con distintos test, la valoración de las enfermedades, la medicación que toma, porque muchas veces toman muchos fármacos, cada especialista le da fármacos distintos y tienen efectos entre ellos, entonces es como ver un poco la globalidad y ver qué medicación realmente necesitan y cuál necesitan suspender. Entonces en una primera instancia hacemos una evaluación geriátrica integral y luego de eso esa evaluación se hace cada tres o seis meses, esa grande digamos, porque depende un poco si hubieron cambios. A veces hay una internación donde hay una declinación funcional y hay que rehabilitar de nuevo el paciente y hay que volver a poner otros objetivos y a veces, bueno, es seguir manteniendo, que pueda seguir manteniendo esa independencia o ese estado funcional que tiene. Entonces, y después tenemos siempre, hay que hacer la visita semanal, viendo pequeños cambios o pequeños detalles que uno vaya dándose cuenta para evitar que tenga una declinación funcional. Lo más importante en esto, yo siempre digo que cuando una persona, un huésped, llega a la casa, tenemos que recibirlo y las dos partes ponernos mucho para ver qué tipo de contención tenemos con ellos. Tanto ellos conocernos a nosotros, pero nosotros mucho más a ellos. Para poderles brindar todo lo que se merecen, primero con toda la parte profesionalismo que tenemos que tener con ellos. Y después el respeto y la educación, porque son seres que vienen con determinadas patologías. Hay gente que viene muy bien porque deciden venir, porque lo toman como una hotelería, me ha pasado. Y ya no quieren estar solos en su casa, quieren venir, quieren sociabilizar, aunque salgan. En cualquier etapa de la vida y en cualquier etapa de una enfermedad que se presente, siempre existe la posibilidad de rehabilitar y de mejorar y de mantener. Porque lo importante es, primero, mejorar lo que tiene y también, si no, mantener el estado funcional que tiene. Y para eso la fisioterapia, la rehabilitación física es fundamental. Entonces tener un lugar donde pueda hacer la rehabilitación y donde sea guiado por fisioterapeuta es importante, es fundamental. Lo importante en el momento de buscar un residencial es buscar, más allá de lo edilicio, la hotelería, que eso depende mucho de las posibilidades de cada uno, siempre es buscar un lugar donde uno vea que los cuidados del adulto mayor se respetan, que se respeten los valores del adulto mayor y que haya un equipo multidisciplinario, un equipo de geriatras con cuidadores, donde le den la seguridad de que está bien atendido. Hay solamente dos maneras de hacer las cosas, bien o mal. Nosotros siempre hemos hecho las cosas bien y en eso nos hemos enfocado. En la empresa Acompaña somos líderes porque nuestro servicio realmente es el mejor servicio de acompañantes que hay en Uruguay. Y lo más importante es que los huéspedes estén bien atendidos, que les demos todos esos servicios que ellos necesitan, lo mismo al familiar. Muchas veces las familias cuando van los domingos o los sábados a almorzar, que se los llevan, me dicen, pero María, ¿qué es lo que pasa? Están en casa y me dicen que quieren venir para acá. Y le digo, eso es una de las cosas más lindas que te puede pasar, porque ¿qué quiere decir? Que ellos consideran esta su casa hoy. Y eso es una de las cosas que uno apuesta y por lo menos a mí me da mucha fuerza para seguir en este trabajo, porque es lo que queremos. Acá es donde a mí me gustaría pasar mis años dorados. Ese es el mensaje que le puedo dar. Este es el lugar donde yo quisiera terminar mis años dorados. En este lugar como este. No pido ni mejor ni peor, pero a esto es a lo que aspiro estar. Y me parece que en el fondo todos queremos eso. Algunos podremos, otros no podremos. Pero algunos en ese abanico entre podemos y no podemos, que es una realidad. Pero para las personas que están en el medio, en ese abanico, pueden prepagar un sistema y lograr estar en un lugar como este, que es un paraíso para las personas de tercera y cuarta edad. Y como la vida nos está llevando a ser más longevos, bueno, que esos años los podemos pasar de la mejor manera posible. Y bueno, yo quiero estar acá cuando me pase. Lo más importante es pensar hoy en lo que se viene mañana. No pensar que somos Superman y que a nosotros nunca nos va a pasar nada. Hay que tomar la decisión hoy de lo que nos va a ocurrir dentro de 15, 20 años. Hoy hay que tomar la decisión. Y entonces de esa manera van a poder acceder a un lugar como quisieran estar.